hola esto lo que quiero contar a continuación es el ejemplo de lo que una amistad en general ya puede ser o de amigos o de cualquier otra cosa se echa a perder o sea al final es yo me suscribí vale a una a un canal que emitía pues videojuegos y la verdad que había muy buen ambiente al streamer se notaba cansado porque la él venía muy cansado el trabaja mejor durante diez horas o así ocho diez horas incluso algunos fines de semana y cuando tú lo veías a lo mejor tú no lo notabas pero se quedaba a lo mejor hasta la una las dos incluso a las tres de la madrugada y luego él se tiene que levantar a las cinco horas y dormía apenas cinco o seis horas y es duro hacerlo eso todos los días entonces se le notaba un poco aunque al principio aunque al principio no te dieras cuenta pero eso es una cosa que quema bastante a mí me ha pasado yo no he emitido en él yo no he hecho stream no de videojuegos pero cuando estaba trabajando pasa eso que cuando tienes tienes una afición y quieres seguirla no puedes porque bueno la haces pero la haces un poco mal porque estás has agotado toda la energía durante todo el día y el caso que yo llevaba varios varias semanas suscrito y la verdad que me gustaba mucho el humor que él tenía podría haber alguna cosa que te llamara la atención a lo mejor de la personalidad porque cada uno tenemos nuestras cosas evidentemente cada uno tiene su a sus pequeñas sus pequeños defectos no eso no se puede evitar y la a los dos o tres meses de estar suscrito regaló suscripciones a mucha gente por no decir toda la que estamos allí él tiene a gente que está de administrador a las que hace promociones vale son gente pues a lo mejor de otra de la misma plataforma de tweets no lo sé y también de la d a lo mejor de otras plataformas por ejemplo de videojuegos son para jugar en línea no tú puedes jugar con su ordenador vale o con él a juegos que sean a lo mejor de varias pero aquel caniche el caniche o sea 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 queja y entonces él hace promociones y entre él que su bolsillo él ponía daba suscripciones y también de la gente que estaba administrador también daba suscripciones y y resulta que la que que mira que pasa miau que te pasa que te pasa miau miau pues a lo mejor él cogía y le daba suscripciones le dio suscripciones a un montón de gente que estábamos allí en el directo y nada él lo dijo que lo que quería hacer era que todos tuviéramos acceso a a poder entrar a un sorteo de juegos bastante buenos sin excepción no de un montón de suscripciones y va a ser en varias semanas después y todos todos los días ves ilusionado a ver el directo pero pero el caso es que el caso es que pero que pasa el caso el caso que le pasa al gato el caso me voy a interrumpir otra vez el caso es que la pasaron varias semanas este gato es insoportable que le pasa al gato el caso el caso es que eh pero bueno me quieres dejar ya pesado cuando hablo se pone a a farfullar ahí a a gruñir se pone a gruñir cuando estoy hablando el caso es que pasaron varias semanas hasta que era el concurso y todo el toda la gente que estamos allí mirando estábamos esperando a que pasara el día pero 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 eh lo veías más por la diversión que te daba los comentarios que tenía con 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 la gente contigo cuando te leía y todo eso era en lo de concurso lo del sorteo era un pequeño plus es es una pequeña satisfacción adicional una pequeña emoción más que tú decías ostras te puedo tocar un juego bueno eh pero cuando llegó el día pasaron varias semanas y tuvo que posponerlo uno o varios días más algo pasaba decía la gente le preguntaba tanto en disc como en el en el directo yo el disc no lo usaba mucho vale porque es un poco lío para mí no o sea ya bastante jaleo es ver las campanitas que se activan en en youtube y para estar siempre ahora ahora con el disc ver quién comenta quién no comenta y todo el rollo no sé si a lo mejor si tienes mucha amistad con la gente pero yo entraré en el disc porque si es decir en el disc vas a hablar no vas a hablar nada íntimo entiendes le puedes preguntar algo al dueño del canal porque si es un canal que no es pequeño eh hombre te puede contestar de hecho te contesta pero las cosas privadas no vas a hablar no vas a ver lo que habla con la otra no sé que ellos quieran verlo o sea el disc es un poco para usarlo para cosas concretas no por ejemplo para jugar en línea y cosas así pues bien la pues puso varios días el el sorteo por algún motivo desconocido y cuando la gente empezaba a decir pero y el sorteo y cuando va a ser el sorteo eh cuando llegó el sorteo dijo una cosa que no se me olvidará dijo el niño del canal que soltaba el juego dijo que si había alguien que veía que no necesitaba el juego que lo rechazara o sea él veía algún tipo de problema o algo que no era coherente para él para que una persona pudiera tener el juego no sé si era por si sabía que yo o alguno más no teníamos un ordenador potente entonces para qué quieres un un juego de de última generación si no tienes un ordenador a la altura por lo menos tienes un ordenador completamente anticuado y y yo me di en ese momento se disparó una pequeña alarma pensando diciendo ostras no no será posible que a lo mejor eh por algo haya visto el ordenador que yo tengo por lo que sea y diga pues este no se merece el juego no sé si lo hacía por mí no sé si era por otro y fue muy vago ¿no? no especificaba exactamente cuál era el tema de por qué no quería porque él veía que había gente que no debería tener ese juego aunque él no obligaba a la gente a rechazarlo o sea él veía que le podía tocar a alguien porque él no podía evitarlo o sea te podía tocar el juego aunque tú no no te lo merecieras por el motivo que desconocido de no merecerlo porque fue para mí bastante bastante raro no lo especificó bien no lo definió para nada ¿qué pasaba? que que como me di por aludido no hice ningún comentario o sea no no me di por aludido no me puse en evidencia pero sí que puse por si acaso él sabía algo que yo no sabía o si le habían dicho algo o lo que sea de mí porque todo es posible claro yo tengo el mismo nombre en todos los sitios tanto en mixer como en en tweets como en youtube ¿qué pasa? que puse un comentario gracioso que iba a servir de comentario gracioso para la gente y para y para disculparme ante el streamer por si había algo si quería decirme algo con otros porque no porque la verdad es que no no lo especificó o sea y puse algo gracioso como diciendo yo es que la a mí me regalaron una vez un juego y no tengo ordenador para moverlo y ahí lo tengo en el steam muerto de risa y la gente los propios suscriptores que son también los mismos administradores normalmente suelen ser cogieron y y me dieron la razón me dijeron no pasa nada si te toca lo tienes ahí guardado y luego para más adelante lo puedo jugar de hecho luego yo pensé claro yo lo puedo jugar en casa de algún amigo y él lo puede jugar si quiere yo lo puedo ver no me voy a quedar todo el día jugar en su casa pero lo puedo jugar durante un durante una hora dos horas que él lo vea también y luego se lo puedo quedar yo puedo abrir la cuenta que sea donde sea si es steam o epic o origin o la que sea en su ordenador y no hay problema no tengo problema y se lo podía haber dicho en ese momento le podía haber dicho y si yo lo puedo ver pero cuál es el motivo no especifico si era así no tienes el ordenador suficientemente potente o lo dijo como muy raro no sé o sea que si no lo mereces que no lo mereces por qué por qué eso no yo creo que no es motivo para para discriminar a nadie y que no le toque era un problema para él aunque veía que era como que no lo puede evitar porque lo tenía que regalar pero no no lo veía bien ¿no? pero que nos íbamos a ganar su corazón de forma eterna como si fuera una cosa súper importante cuando aquí en internet e incluso si te pones en la vida eso de el amor eterno no te lo vas a ganar en la vida nunca nunca el único amor eterno es la madre tu propia madre pero cualquier amistad incluso aunque sea la novia que tú más ames no va a durar eternamente por por lo que he dicho al principio de este vídeo que las amistades en todos los ámbitos se estropean y se van a la porra se van deteriorando y ¿qué pasa aquí? que la se hizo un sorteo le tocó varias personas yo no sé si le tocó a alguien que le debía tocar o no no lo sé pero bueno siguieron pasando los meses y la 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 suscripción ya se me agotó a los dos meses sortearon varios juegos indie cada tres o cuatro meses van sorteando algo pero al final del año normalmente suelo hacer unos concursos muy bestias de regalar diez oce juegos y bastante buenos y luego los indies que no son moco de pavo para nada o sea los indies están los indies que regala están muy bien pues bueno el se han hecho cuatro tres tres o cuatro concursos mientras yo he estado viendo su stream durante seis meses su canción fue de antes de verano y ahora que estamos en noviembre han sido tres o cuatro sorteos que ha hecho pues bueno el último sorteo ya no regalaba suscripciones alguna persona regalaba suscripción alguna persona en concreto pero nada más o sea y luego siempre hacía dos tipos de sorteo uno solo para suscriptores vale y luego un sorteo para solo los que son observadores la gente que no paga suscripción como yo y tienen ahí la la su pequeño granito de arena mirando porque yo creo que algo contará aunque no hagamos nada estamos mirando estamos comentando creo que se reía con otros comentarios en fin no lo sé igual sí quizás no el caso es que con el paso del tiempo yo vi que él se va cansando incluso de gente con la que él estaba digamos jugando en línea se llegó a cansar había uno que le regaló pero porque sí no porque porque dijo bueno porque el chaval se la curra mucho porque he visto que tiene por cómo lo está pasando porque tiene problemas personales que tal y cual se lo voy a regalar una persona que está ahora mismo en viéndonos en en línea y tal o sea está en el chat comentando y digo esta no será a mí no no sé por qué lo pensé lo hizo muy bien porque mantuvo lo que era el suspense diciendo se está refiriendo a mí o quién será no sé y se lo dio a un chaval y con él estuvo jugando durante durante varios meses siempre estaba jugando con él porque aparte era una máquina era una máquina jugando hay uno que se llama Daylight creo o Daylight no lo sé bueno una que llevas al Jason ¿no? al asesino y luego están los otros pues haciendo el Jason que era un monstruo y luego los juegos de primera persona no se le daban mal hasta que se cansó de él porque llegó un momento que tú estabas jugando y le dijo que se callara le decía tío es que estás hablando mucho cállate ya y a partir de ahí ya empezó a jugar menos con él hasta que yo un punto ya no jugaba con él seguía estando en suscriptor se le acababa la suscripción la renovaba y siempre ha estado ahí ¿no? y siempre ha estado en los concursos pero llegó un punto en el que había hace además fue hace poco fue la semana pasada o así o incluso menos el entró alguien que sería pues alguien que entró el típico que entra a molestar con un nombre súper largo que era una secuencia de números era un número de como de 10 o 20 dígitos ¿no? poniendo pues borradas pero como ahí el canal lo tiene para mayores de 18 años puedes decir cosillas y mientras no insultes a la gente del chat ni nada no tienes problema y alguien le dijo que era un un memo o algo así o eres un subnormal no digas que no sé qué juego y le dijo pues mira no voy a dejar que insultes a nadie te voy a dar un ban temporal yo creo que lo baneo del todo porque ese nombre no era normal era ya digo como ocupaba dos líneas del chat de un número de 20 dígitos ¿no? él baneo a alguien porque supuestamente llamó a alguien imbécil o subnormal no no era más no era ni hijo de p ni hijo de pu ni cosas así o sea que eh pero luego él sí que por ejemplo a mí sí que me hizo me dijo cuando yo hace comentarios él se cansa él se cansa de siempre ver tu nombre tu forma de ser llega un momento de que aunque no te haga cara que yo creo que sí que me habrán buscado ellos por por internet y habrán visto mi cara evidentemente pues eh la gente lo hace luego seas un mierdecilla que no tengas nada yo a lo poco que tengo pues me sale eh tengo poca visibilidad pero algo saldré por ahí por internet y la gente te encuentra y eh yo ponía un comentario yendo a poner humor que sea blanco que no sea en concreto con nadie a lo mejor un humor muy tonto ¿no? bueno pruebo de todo pero no me gustan las cosas de fuertecilla así tan fuerte alguna cosa he probado pero vamos no me gusta pasarme me llamó tonto de forma indirecta porque yo le puse un comentario tonto y me dijo qué comentario más inteligente no sé qué y lo dejó ahí pero nadie en el chat se ría ni nada nadie decía nada ni nadie decía nada o sea se quedó por lo menos no se rió nadie pero al día siguiente o al otro pasó lo mismo puse otro comentario tonto y me lo dijo como mínimo dos veces eh en varios días sucesivos ¿no? y puede que una tercera vez pero técnicamente si él puede banear a alguien por llamar tonto imbécil a alguien eh yo a él puedo dejar de verlo y viendo de que él viene más estresado cada vez yo lo veo cada vez peor cada vez que viene de o no sé si es que me fijo más de que él viene cansado de hecho él lo dice que él viene muy cansado que él dice pensé que vengo aquí y me siento y tal y me tomo mi café pero el café es porque no puedo más porque estoy hecho polvo y yo veo que el el tío me iba a saltar y me iba a hacer me iba a decir alguna burrada o alguna cosa así que al final le dijo mira va a pasar otra vez lo mismo paso otra vez de eh pasar por el mismo rollo en plan que no me va a afectar precisamente porque no me afecta me ha costado poco cortar o sea he cogido tenía eh casi 100 clips que le hacía que le llamó la atención a los a los administradores y lo pusieron en el chat una vez lo dijeron y entonces el 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 streamer lo dijo porque lo pusieron los administradores de que me estaba currando mucho los clips y él alegó diciendo bueno vas a conseguir entonces conseguirás pronto el logro que te da Twitch y yo le dije yo a mí el logro me da igual me lo paso bien me dio tu stream me gusta como juegas me gusta como planifica como lo haces como con calma eh y le da emoción vale que a diferencia de otros otra gente que juega o sea que yo pongo la pantalla grande lo 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 pongo a pantalla completa a máxima resolución y yo disfruto y cuando eso hago un stream pero porque lo disfruto de hecho la gente no hace clips en tweets normalmente lo que hacen es eh no hace clips hasta que ve a alguien que lo hace y yo entro en un en stream cualquiera y veo que nadie hace clips coger un segmento de segundos de algo divertido o algo muy chulo que haya pasado o algo divertido que haya dicho alguien eh y hasta que no lo hace uno parece que no lo hace nadie y cuando yo empecé a hacer clips luego la gente hacía clips y tenía casi 100 al final lo he borrado porque la gente te busca y va a darle por saco a ese streamer y yo paso completamente a mi me da igual pero yo la el eh eh la historia la corte rápidamente porque no me duele nada de verdad no me ha dolido nada porque yo lo podía haber seguido y no me dolería el tío a lo mejor se podía haber enganchado conmigo y yo me hubiera quedado con la misma cara de poker porque ya lo he visto otras veces y que alguien se ponga a insultarme ya sea en directo o escribiendo en el chat la verdad es que no me no me altera para nada lo podría haber hecho le hubiera jorobado más a él y encima le iba a saber le iba a servir a él para desahogarse conmigo y y para que al final me bloquee o lo que sea por cualquier tontería que yo no iba a responder porque la gente se hace una historia lo curioso de esto es que la gente que se ha mosqueado conmigo yo no le he insultado directamente a la gente le molesta más como gente que yo he tenido suscrita aquí y que son administradores en un montón de otros de directo creo que lo hace a posta hay una chica que lo que hace es sin insultar y se pone chulita y tal y sin insultar ni tal cabrea la gente muchísimo cabrea la gente muchísimo y más que si se pusiera a decir a insultar a decir burradas ¿no? y yo la yo creo que les pasa algo así yo creo que conmigo les pasa eso como ven que soy calmado él se ve jorobado en su trabajo que no puede hacer otra cosa y de repente llegas tú y se creen que estás todo feliz cuando yo no tengo un trabajo tengo el internet de gratis que por cierto se rió se burló pensaba que yo no estaba en el chat estaban todos riéndose diciendo ay que le cojo el wifi al del bar de la esquina que no sé qué y yo entré y yo puse y digo usted que cabrones no saben que estoy yo en el chat acabo de entrar pero no saben que estoy en el chat a lo mejor ven que está desactivado pero yo estoy ¿no? y... y... claro y vine a alguien y dirían este no está podemos hablar de él y estaba... no era de mí pero estaba hablando de mí y la... y... y les puse hola y entonces se callaron ya se quedaron un poco como diciendo y luego como seguían hablando de él alguno seguía bromeando y el otro lo seguía leyendo pensando que a lo mejor yo no me iba a dar por aludido y como me di por aludido le dije pues yo... eh... cojo la... el wifi de una tienda que hay aquí al lado de hecho se lo... creo que se lo dije antes pero bueno es como si lo hubiera otra vez a repetir y se lo dije y se quedaron pues eso es ilegal no sé qué digo no... lo tiene sin... lo tiene sin clave es como un bar como habéis dicho antes o sea... que es ilegal que es ilegal tienes que estar dentro del bar ¿qué problema hay con eso? yo creo que ninguno y al final pues nada he cortado y... para que me siga llamando imbécil tonto de forma indirecta o para que luego se pille un cabreo y se desahogue conmigo y que a mí no me valga para nada porque a mí no me ha regalado ni me ha dado nada simplemente diversión y yo a él no le debo nada ni... ni le he regalado nada nada más que lo que... lo único que necesita que son vistas para que tienen más visibilidad más minutos que le cuenten y más... para que lo promocione más el canal y se acabó o sea... yo... él no me debe nada más él no me debe más a mí no me tiene que disculpar yo me tengo que disculpar y se acabó eso sí yo no le he dicho ya a él no le he llamado tonto de forma directa ni indirecta así que... que te den por saco streamer de pacotilla qué payaso qué payaso se cuando quPerfecto todas